La madrugada de este martes, un comando armado irrumpió en un hospital privado de Cuernavaca para asesinar a un paciente que se encontraba en terapia intensiva, confirmó la Fiscalía General del Estado de Morelos. De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron en el centro hospitalario ubicado en la colonia Vista Hermosa. La Fiscalía de Morelos indicó que personal de la unidad especializada en la escena del crimen acudió para realizar el levantamiento legal del cuerpo de Javier, de 23 años de edad, quien fue ingresado por familiares el pasado sábado 27 de abril, ya que habían intentado asesinarlo. Concluyó un levantamiento de cadáver de la víctima de este ataque y ahorita lo que estamos haciendo es el contacto institucional con la dirección del hospital y agradecer la intervención del ejército mexicano en el apoyo con las comunidades de diligencia de investigación. Entonces ahorita vamos a revisar el tema de las cámaras de seguridad y que se aporten oportunamente a la carpeta de investigación. ¿Ya lo decía usted el día de ayer que después de haber el asesinato de una persona que estaba con presión de integración a la delincuencia organizada, ¿esto cree que se deba a lo mismo? Es lo que vamos a revisar, vamos a ver si se guarda alguna relación con el asunto de ayer de Avenida San Diego o no. Ahorita pues no podemos adelantar eso. ¿Una persona asesinada o son dos? Es una persona, es una persona que perdió la vida aquí al interior del hospital y bueno pues vamos a seguir trabajando y cuanto sea posible les vamos a compartir los avances. Morelos ha sido escenario de una intensa jornada violenta en los últimos días. La tarde del lunes 29 de abril fue abatida una persona sobre la transitada Avenida San Diego en Cuernavaca. Sobre estos hechos el fiscal general informó que se trataba de un supuesto líder criminal. Horas después se registró la desaparición y posterior aparición del obispo emérito de Chilpancingo Guerrero Salvador Rangel Mendoza. La Secretaría de Salud dio a conocer que el religioso solicitó su alta voluntaria y abandonó la clínica donde estuvo hospitalizado la noche de ayer. Un día antes fue encontrado el cuerpo del periodista Roberto Calderón Figueroa, a pesar de que su familia pagó el rescate solicitado por sus plagiarios sobre este tema el responsable del Ministerio Público. Informó que hay indicios de que el crimen ocurrió como consecuencia del quehacer periodístico de la víctima. Finalmente esta mañana fue reportado el hallazgo de dos cadáveres al interior de un vehículo en la carretera Cuernavaca-Cuautla, en la zona conocida como cañón de lobos.